Este hombre que trabaja en su carro en plataforma hace varios años, vivió uno de los momentos más terroríficos de su vida, luego de recoger a tres personas en la localidad de Bosa, con destino al barrio Alfonso López de la localidad de Usme. Según la víctima, los sujetos al llegar lo hicieron meter por un callejón y en ese instante empezó la noche de terror. Tres personas, inicialmente una persona adelante, dos atrás y nada, vi como todo muy normal y bueno, llego al sitio, llego al sitio como tal, pero es una cuadra donde solo se entra un carro y pues ahí fue donde empecé como a sospechar y entro mi carro en reversa. Cuando yo llego ahí el muchacho me dice que la mamá ya va a bajar, ya me va a pagar y que se va a poner las chancletas. Uno de los bandidos le puso el arma de fuego en la cabeza mientras el otro lo sujetaba y lo golpeaban. Sin embargo, la víctima se opuso y logró salvarse de milagro, puesto que uno de los bandidos no alcanzó a accionar el arma de fuego. Cuando la persona adelante cogió y me insultó y me dijo aquí fue y me empezaron, empecé a forcejear con ellos. La persona de atrás me cogió y me apuntó con un revólver en la cabeza y me decía que si me bajaba me mataba. Entonces, pues no sé, saqué valor de donde no lo tenía y pues me enfrenté con ellos. Dice la víctima que fue un poco osado, pero tenía un bate con él, por lo que logró salvar su vehículo y la comunidad intentó ayudar. Sin embargo, los juguetos huyeron del lugar. Me logré bajar del carro y pues pedí auxilio y pues gracias a Dios salió la comunidad y pues no lograron el objetivo de robarme mi carro. El denunciante manifestó que durante el trayecto y después del intento de robo se demoró más de media hora para encontrar a un policía que le ayudara y para que encontraran a los delincuentes. De pronto algún puesto de control, pero la verdad desafortunadamente no. Y era temprano porque eran como las diez, diez y media, como diez y cuarto de la noche y pues la verdad no, ningún policía, nadie. Entonces pues la verdad sí, estamos desprotegidos la verdad. Este hombre manifestó que se enfrentó a los sujetos porque el vehículo es su único sustento de trabajo. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.